Hola amigos de Ventaneando, estamos en Villa María, en el departamento de Caldas, es patrimonio UNESCO de la humanidad y los invito para que juntos conozcamos un poco más de esta bella localidad. Villa María es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Caldas. Junto a Neira, Palestina, Chinchiná y Manizales conforman la subregión centro-sur. Esta localidad, llena de gente amable, es conocida también por ser la Villa de las Flores o el Jardín de Colombia. Villa María, un municipio que tiene 167 años de historia, recién estuvimos de cumpleaños, estamos con una población aproximada de 70 mil habitantes y bueno, tenemos una oferta turística muy variada para desarrollar en el territorio, gracias a que tenemos gran extensión de terreno, nuestro municipio empieza en jurisdicciones del Parque Nacional Natural Los Nevados a 5.300 metros sobre el nivel del mar y se extiende hasta los cerca de los 1.100 metros sobre el nivel del mar, en límites con el municipio de Chinchiná, lo que invita o lo que permite que haya gran variedad de ecosistemas, gran variedad de aves, de flora también y de actividades para hacer. Dentro de, digamos, los productos o las actividades más representativas que nosotros tenemos para ofrecer a nuestros visitantes, pues primero está todo el tema de montañismo, la visita en Parques Nevados, todo el tema de montañismo. Por supuesto tenemos una oferta muy importante en termalismo, que es uno de los productos que más estamos fortaleciendo, estamos trabajando fuertemente por posicionar este destino como un destino termal importante en Colombia, gracias a que tenemos abundantes aguas termales y que tenemos una gran oportunidad para desarrollar, no solo en temas recreativos sino también para temas de salud. Posee numerosas fuentes de agua y recursos naturales, además alberga el Nevado del Ruiz. Gracias a su diversidad climática, el municipio cuenta con gran variedad de especies de fauna silvestre, la cual la hace atractiva para el ecoturismo. Cabe resaltar que Villa María es un municipio relativamente joven. Por supuesto tenemos también una oferta muy importante en aviturismo, más de 500 especies de aves, de ellas tres endémicas, siete carismáticas, y finalmente tenemos también la oferta del paisaje cultural cafetero, tenemos 13 veredas que hacen parte de la declaratoria que nos da la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, las cuales se puede conocer de primera mano todo lo que tiene que ver con la cultura cafetera colombiana. Su plaza principal rodeada de kioscos y tranquilidad única, hacen que los visitantes quieran degustar un delicioso café de esta región. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ustedes yo creo que estarán viendo también algunas imágenes, el parque principal, digamos que es la sala de recibimiento de todos los visitantes, también un espacio para que las personas de acá nos acompañen. Tenemos nuestra iglesia, nuestra señora del Rosario, tenemos una edificación muy bonita que es la alcaldía municipal, dentro de la alcaldía pues está el recinto del consejo municipal, en ella hay un mural donde se cuenta toda la historia de nuestro municipio, tenemos la casa de la cultura donde hay una colección de un archivo fotográfico con toda la historia, también tenemos una zona recreativa que se llama el Parque Villadiana, donde está toda la oferta deportiva y espacios recreativos para las personas y tenemos acá cerca también un sitio muy bonito que se llama el Ecoparque Tejares, a escasos cinco minutos de acá de la plaza principal y un mirador también muy bonito que se llama El Pinto. Villamaría Caldas también posee interesantes sitios para conocer dentro del casco urbano, como su iglesia, el parque y sobre todo las personas emblemáticas de este sitio como Doña Teresa. Definitivamente sí, un rico tinto aquí en Villamaría, se lo recomiendo de verdad que es súper delicioso, pero ¿saben qué es lo mejor? Que recorriendo ese parque me encontré a un personaje típico de la localidad, ella es Teresa, hola Teresa. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Por qué eres el personaje típico? Cuéntame. Porque informo al poder de los contenidos principales, la historia de este municipio, me intereso por la comunidad, doy muchos datos importantes, muchas cosas importantes. Ay, me dijeron que también es una excelente bailadora. Sí, eso dicen, eso dicen. ¿Y usted cómo cree? ¿Que sí? Sí. A ver, yo quiero ver. Ah, bueno, con mucho gusto. A ver. Yo le doy la demostración. A ver. Veamos a Teresa bailando. Eso, muy bien. Y empieza el baile de Teresa. 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 Ey, tiene toda la razón. Un aplauso inmenso para Teresa. Muchas gracias. Porque la gente va a venir a conocer esta bella localidad y, por supuesto, a tener la alegría de conocerla a usted también. Háblanos un poquitico del turismo de acá. El turismo de acá se basa en el ecoparque Estejares. Sí. En el elevado del Rizquez de Villamarían, que lo dice Manizales. Está el ecoparque Villasol de que queda por Llanito. La tierra fría que queda por Papayá. El avistamiento de Cóndores que queda por Laguna Negra. Está el otoño, o permanece el otoño. Está, si quiere gustar, alguna autorización bien interesante. De acá un cuadro y media. Sobre esos años, 90 años de tradición. Listo, ¿no? Pues sigamos conociendo a Villamaría. Y, por supuesto, disfrutando de la gran gente. El municipio municipal, de hecho, por el capitán Jaime López Vizales. Sí. Un hombre visionario, que fue el primer hombre que originó acá a Villamaría. El primero en cruzar el mar en un avión ya blanca y aterrizar en el aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy de Villamayor. Miren, lo mejor, lo mejor es conocer gente como Teresa, personaje típico del municipio de Villamaría. Amigos de Ventaneando Televisión, en el departamento de Caldas, el municipio de Villamaría los espera para contagiarlos de su alegría y amabilidad. Tenemos el cable aéreo conectado desde el centro de Manizales hacia la terminal de transporte y desde la terminal en cinco minutos hacia el parque principal de Villamaría. Es decir, que en cable aéreo, en 14 minutos, se conecta uno desde el centro de Villamaría hasta el centro de Manizales. También hay transporte público constante que en media hora lo traslada uno de ciudad a ciudad. En transporte colectivo, en buseta, en bus. Y por supuesto tenemos también a siete kilómetros, es decir, también a 15 minuticos, el aeropuerto La Nubia de Manizales. Por ende, la conectividad es muy favorable para nuestro municipio. Agregar eso sí, que la calidad de la gente es bastante. Bueno, y como siempre nos caracteriza a los caldenses, a los colombianos, y bueno, a esta región cafetera, somos comunidades muy amables, muy cordiales y esa misma sencillez o esa humildad con la que recibimos a nuestros visitantes, pues nos hace muy especiales. Listo, Joné, hagamos la invitación a la gente de Ventaneando para que venga y conozca el municipio de Villamaría, acá en el departamento de Caldas. Bueno, a todas las personas que nos ven a través de Ventaneando, un saludo muy especial. Invitarlos para que conozcan este destino, estamos muy cerca, acá en el Cafetero, en Villamaría, Caldas.